Hola, soy Diego Sánchez del equipo de Builderall en español. En este video vamos a crear un calendario tipo salón de clases. Para eso vamos a dar clic en el botón nuevo calendario en nuestra sección de escritorio. Y aquí vamos a elegir la opción salón de clases. Recuerda que todos estos calendarios se crean con un asistente y en muchos de ellos se repiten las mismas opciones. Tenemos un video donde se creó el calendario tipo consulta, donde se explican cada una de las secciones de manera más detallada. Si quieres más información de cada sección, por favor consulta este video. El calendario de salón de clases está diseñado para aulas, para escuelas, gimnasios, actividades recurrentes en grupo, cursos, entrenamientos y también para servicios religiosos. Entre las opciones que nos ofrece se encuentran la fecha, hora, duración fijas, recurrencia predefinida, registros de usuarios múltiples y limitar el número máximo de suscriptores. Vamos a ver cómo luce un calendario de salón de clases. Colocamos el título y damos clic en crear nuevo calendario. Se nos abre el asistente. Nuevamente, muchas de las configuraciones son similares en todos los calendarios. Si quieres profundizar más en cada una de estas opciones, puedes ver el calendario de consulta. Las opciones en este caso son las mismas. Vamos a dar clic en guardar y siguiente. Y en la parte de programación es donde varía cada uno de nuestros calendarios. En este caso, tenemos disponible la opción para programar los horarios disponibles, las fechas disponibles. Y sumado a esto, también podemos limitar el número de suscriptores. Entonces, supongamos que vamos a habilitar algunos días de la semana para dar clases de matemáticas. Los horarios de atención van a ser, entonces, el título, vamos a colocar matemáticas. Vamos a seleccionar el administrador, que en este caso sería el docente que va a impartir cada una de las clases. La descripción de nuestro curso, de nuestras clases. Y vamos a suponer que nuestro docente va a dictar las clases los días lunes, miércoles y viernes. Y estos horarios va a dictar dos horas. Va a dictar dos horas en cada uno de estos días. También puedes crear franjas de horario dentro del mismo lunes. Puede ser en dos horas en la mañana, pero también puedes hacer dos horas en la tarde. Si quieres una franja diferente, simplemente das clic en el más y aquí eliges el horario de la nueva hora. Por ejemplo, a las tres de la tarde también voy a dar una hora. Entonces, para que estén disponibles ambos horarios. Esto lo puedes hacer y aquí elegimos los meses y los días en los que va a estar disponible. Entonces, estamos en marzo, pues elegimos marzo y abril. Vamos a hacer esas clases de matemáticas. Desde el primero hasta la fecha correspondiente. Podemos limitar el número de alumnos que vamos a recibir por clases. Podemos decir 100, 50 o los alumnos que queramos. Entonces, para este ejemplo, vamos a colocar 10 alumnos y la recurrencia será una sesión cada semana, una sesión cada dos semanas. Aquí tú eliges qué recurrencia van a tener tus clases. Cada cuánto los usuarios van a poder volverse a matricular en estas clases. Vamos a colocar una sesión cada semana. Entonces, todos los lunes de cada semana se va a habilitar el horario para que podamos recibir a nuestros alumnos. Iniciar desde el día. Aquí especificas el día en el que se va a iniciar este calendario. Y acá también tenemos la opción para bloquear las fechas. Algunas fechas especiales podemos programar aquí para que no aparezcan o aparezcan en nuestro calendario de manera ocupada o bloqueada. También tenemos configuraciones avanzadas donde podemos aprobar las citas manualmente o automáticamente, permitir que los usuarios cancelen sus citas y también podemos limitar el número de programación por correo electrónico. Damos clic en guardar y siguiente. Si tienes algunas preguntas de cada una de estas secciones, no olvides consultar el video del calendario de consulta. Aquí también podemos especificar los campos que queramos para registrar esa información de los estudiantes. El apartado de comunicaciones se conserva de la misma manera, como ya lo habíamos visto en un video anterior. Vamos a dar clic en guardar y siguiente. Automatizaciones también se conservan las mismas opciones. Vamos a dar clic en guardar y siguiente. Y el pago también conserva las mismas opciones. Vamos a ver ahora cómo luce nuestro calendario de salón de clases. Entonces, recuerda que también lo puedes personalizar. Tienes la opción, la URL para enviar, poner a funcionar tu calendario. Y también el código eFrame para insertarlo en tus páginas web. Vamos a ver cómo luce ahora nuestro calendario. Y como puedes ver, entonces, las clases de matemáticas se impartirán en estos horarios. Cuando una persona se da cuenta aquí qué horario se van a impartir las clases. Si se suscribe a una clase, en realidad se está suscribiendo a todo el conjunto de horarios. Se está suscribiendo al lunes, miércoles y viernes al mismo tiempo. Entonces, si se une, pues esto tendrá los lugares restantes. Serán solo 10 estudiantes que se podrán registrar en este conjunto de horarios que se han especificado aquí. Bien, de esta forma es que podemos crear un calendario tipo salón de clases. En el próximo video estaremos viendo otro tipo de calendarios. Recuerda que te habló Diego Sánchez del equipo de Builderall en español. ¡Gracias!